Bienvenidos y bienvenidas amigos televidentes A su programa desde el campo es un gusto poderles acompañar en esta nueva edición Hoy nuevamente nos encontramos desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Aquí expertos nos hablarán acerca del uso de bioinsumos registrados en el plátano Aquí como ven en pantalla tenemos uno de los bioinsumos que se aplican en el plátano Acompáñennos en este nuevo recorrido Bioinsumos Bioinsumos es un microorganismo benéfico Cuando nos referimos a microorganismo nos referimos a bacterias y a hongos Que son benéficos para el cultivo Tanto en la fertilización como en el control de plagas y enfermedades Bioinsumos Para hablarlo en castellano sencillo no es más que el uso de microorganismos vivos benéficos Que son, que tienen diferentes funciones para ya sea para fertilizar, para desarrollar la planta O para controlar plagas y enfermedades O sea son organismos vivos que controlan a otros organismos que son patógenos O que provocan enfermedades en nuestros cultivos A través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Se viene trabajando en una estrategia del uso de los bioinsumos con los productores del país Tenemos igual un sinnúmero y gama de bioinsumos que sirven para el control de enfermedades y plagas Cada uno de ellos están clasificados Por ejemplo tenemos a Tricoderma que es un hongo antagonista Que ataca principalmente a las enfermedades fúngicas Que atacan por ejemplo al cultivo del plátano, al cultivo del maíz, al cultivo del frijol Tricoderma es ampliamente un hongo biocontrolador Y de igual manera tenemos otro hongo que es un controlador o un bioinsecticida como es Bauberia baciana Bauberia baciana es muy utilizado en el cultivo del plátano para el control de picudo Es efectivo, ya lo hemos probado aún con productores y todos ellos han quedado satisfechos Porque de igual manera nosotros realizamos primero investigaciones para poder vender un bioinsumo Para que este bioinsumo pueda ser comercializado y pueda ser llevado hasta las manos de los productores Nosotros realizamos diferentes tipos de investigaciones y ensayos en el laboratorio Luego del laboratorio nosotros lo llevamos a una parte de campo Donde corroboramos los resultados que hay Tanto en el laboratorio como en campo Para que estos se puedan complementar Y yo pueda decir que a como me funcionó en el laboratorio Que tengo un ambiente controlado De igual manera me va a funcionar en campo De esta manera nosotros le decimos al productor específicamente en qué nos puede funcionar el microorganismo Los beneficios que podemos obtener por ejemplo en Bauberia baciana Que es un controlador de picudo, un bioinsecticida Igual tenemos a vacilos turigensis que es un bioinsecticida Que prácticamente lo que hace la bacteria Porque es una bacteria benéfica que tiene la función insecticida Al momento de que la plaga en este caso sea un diptero o un colióptero Como normalmente conocemos que son los animalitos voladores O aquellas larvas Entonces cuando entra en contacto con el bacilos turigensis Él se lo come Al llegar a su tracto digestivo lo destruye E inmediatamente pues tenemos lo que es el control a través El control de las plagas a través del microorganismo De igual manera tenemos paecilomice Que paecilomice es un controlador o un biocontrolador de nematos Es un nematicida Eficazmente lo utilizamos para el cultivo de plátano El INTA ha desarrollado una estrategia que va de mano con el desarrollo del cultivo O sea tiene diferentes bioinsumos que van desde la fertilización El manejo de plagas, enfermedades Y también para el desarrollo de las plantas a nivel de viveros O sea que tenemos microorganismos benéficos que son para obtener mejores plantas de calidad O plantas de vigor con muy buena calidad a nivel de los viveros Y estamos hablando de micorrisas, de risobium Que son microorganismos que hacen una simbiosis con la planta Y en esta simbiosis que no es más que una ayuda de un organismo con otro organismo Ambos obtienen un beneficio, obtenemos plantas más vigorosas También tenemos microorganismos que son para el control de plagas y enfermedades Tanto a nivel del follaje como a nivel del suelo Ahí tenemos a los tricodermas, a los bauberia, a los lecanicilium, a los metarrhizum Que van a controlar diferentes tipos de plagas dependiendo del cultivo El estado fisiológico de la planta Y el propósito que el profesional de campo o nuestros productores quieran intervenir en el cultivo Las aplicaciones normalmente el INTA, lo que producimos o como lo comercializamos Es en una dosis de 500 gramos Esa dosis de 500 gramos es para una manzana Las aplicaciones podrían ser de dos veces a tres veces por semana Esto va a requerir también del productor como tenga sus afectaciones Pero generalmente nosotros recomendamos que los bioinsumos sean aplicados de forma preventiva No cuando ya tengamos el ataque de las plagas O cuando ya tengamos invadido de cierto tipo de enfermedades o de plagas Sino que sea de forma preventiva Porque el bioinsumo se va a poder reproducir en la tierra O ya sea en la planta y va a poder atacar de manera eficaz Para el uso de bioinsumos nuestros productores tienen que ser una estrategia bastante integral Si queremos tener buenos resultados solamente utilizando los bioinsumos de una manera convencional Como que si estuviéramos utilizando los agroquímicos no vamos a tener los buenos resultados ¿Qué les estoy diciendo acá? Si vamos a utilizar fertilizante, biofertilizante Va a ser de una manera más sistémica Porque son más baratos Y su acción va a ser un poco más prolongada Y un poco más no de efecto inmediato Porque como son microorganismos los que están acá Ellos tienen que interactuar con la planta, con el ecosistema Para que puedan funcionar de manera correcta o de manera eficiente Ahora si vamos a utilizar los bioinsumos para el control de plagas y enfermedades Tienen que recordar nuestros productores que tienen que ser de una manera preventiva O de una manera sistemática Porque como son microorganismos vivos Como son microorganismos que van a depender Y van a estar compitiendo por nutrientes, por espacio, por luz En el ecosistema que van a ser inoculados Entonces tenemos que darle buenas condiciones Digamos, una recomendación muy fundamental para los productores Es el momento de la aplicación Cómo vamos a aplicar nuestro bioinsumo No podemos aplicar bioinsumo cuando hay altas temperaturas O en horas donde la intensidad lumínica es muy alta Porque lo va a afectar Es bueno aplicarlo en las primeras horas del día Para que el bioinsumo tenga las condiciones para colonizar Y para poder sobrevivir en el sistema en el que va a ser aplicado También si utilizamos bioinsumos como hongos benéficos Ellos también son susceptibles a los químicos Entonces si utilizamos micorrisas en el suelo Tricodermas en el suelo O en nuestra área foliar Pero después caemos con el uso de químicos Vamos también a matar a estos bioinsumos ¿Verdad? Cómo igual vamos a matar a los patógenos Entonces el uso tiene que ser con una estrategia bien planificada Bien equilibrada para no afectar a nuestros bioinsumos Si estamos hablando de picudo Nosotros recomendamos hacer aplicaciones en las calles o en los surcos de Bauberia ¿Para qué? Porque queremos que el hongo esté habitando Que esté cohabitando en la biósfera que está ahí En esa microflora, en esa microflora Entonces hacemos aplicaciones preventivas ¿Cuánto aplicamos de Bauberia? Podemos andar aplicando de una a dos dosis por manzana En la manzana estamos aplicando una 10 bombada Entonces ahí sacamos la relación Y si no hacemos trampas de pseudotallo Que las vamos a ver posteriormente Y aplicamos en las trampas de pseudotallo Bauberia Y entonces llega el picudo, se contamina Y cuando él sale también contamina al resto de los picudos Entonces la estrategia puede andar en una primera aplicación Ya cuando tenemos cerrada la calle Estamos hablando de los dos o tres meses Y después posteriormente unas dos aplicaciones más Dentro del ciclo del cultivo Una vez que cosechemos nuestros hijos Es bueno aplicar bioinsumos Para que ellos vayan ya también inoculados Con este tipo de bioinsumos La sostenibilidad de los bioinsumos Pues nosotros nos debemos a nuestro pueblo nicaragüense Por parte del gobierno tenemos sin número de ayudas y beneficios Por parte de programas, instituciones, gubernamentales Nosotros podemos lograr producir estos tipos de bioinsumos Y comercializarlo a los pequeños productores Pero de igual manera tenemos entregas de bonos de PMA Que igual llevamos cada microorganismo A las manos de los productores Para que estos puedan ser beneficiados Y conozcan los beneficios que tienen a través de ellos La sostenibilidad para todos los productos Incluyendo los bioinsumos Lo repito, tiene que ser con una estrategia Si vamos a utilizar bioinsumos Para control de enfermedades como SIGA TOCA Tiene que ser de una manera preventiva Para que él funcione Y para que él pueda tener un control eficiente de esta enfermedad Cuando hablamos de micorriza Parte de la sostenibilidad puede ser Que nuestros productores adopten Cómo poder reproducir sus micorrizas en el campo El INTA ha desarrollado una estrategia Que incluye la capacitación a nuestros productores Para que ellos puedan En algunos tipos de bioinsumos Poderlos producir en sus fincas Le damos las micorrizas Son muy fáciles de producir Preparamos un sustrato Que tiene que llevar arena y tierra Y lombro y humo Para que haya micronutrientes Inoculamos las micorrizas Por metro cuadrado Y después sembramos un cultivo Que tenga una raíz bastante extendida En este caso nosotros hemos utilizado sorgo Hemos utilizado arroz Y se puede utilizar maíz Ahí la micorriza se va a reproducir Después sacamos las raíces Y cosechamos toda la micorriza que queda ahí Los tricodermas y las bauberias Ya necesitan un poco más De condiciones controladas A nivel de laboratorio Porque ellos son susceptibles A las altas temperaturas Pero se está desarrollando Un protocolo para que nuestros productores Tengan condiciones mínimas Y que puedan reproducir Estos microorganismos Si pueden observar Nuestros microorganismos Están sembrados En un sustrato Que es a base de arroz A base de arroz precocido Esto facilita Que nuestros productores Puedan obtener este sustrato Y que puedan hacer Sus pruebas en campo Para poder A ver si pueden cosechar O pueden producir Sus propios insumos Eso sería parte De cómo garantizar La sostenibilidad Y lo otro es Hacer un uso racional De los fungicidas O los insecticidas sintéticos Porque también pueden afectar A nuestro bioinsumo En plátano Podemos utilizar Primeramente las micorrisas Que es para la producción de semillas Nosotros las utilizamos A nivel de vivero Inoculamos nuestras plantas Con micorrisas Entonces A nivel de pequeños productores Los pueden utilizar A nivel de vivero Cuando utilizan Cormos O cormitos Que llevan a bolsa Ahí pueden inocular O al momento De la siembra Pueden hacer La inoculación De micorrisas Con una especie De pasta Y pueden hacer La micorrisas Hacen una especie De pasta O lodo Y están impregnando Los cormos Para que ya Vayan inoculados Otra forma De cómo pueden inocular La micorrisas Es preparar Un medio líquido Que no es más Que agarrar agua Y la micorrisas Depositarla en el agua Hacer una mezcla Y aplicar Directamente al hoyo Estaríamos hablando Que podríamos utilizar Uno o dos kilos De micorrisas Por barril Eso le va a dar Un volumen bueno Y después Aplican Directamente A la manzana Podríamos estar hablando De 200 A 250 cc Por planta Aquí tenemos Una forma De cómo vamos A preparar Nuestro vinsumo Este es Bauberia Lo vamos a aplicar Para el control De picudo Y lo vamos a aplicar A nivel de campo Primeramente Lo que nosotros Vamos a hacer Es Tenemos 200 gramos Lo vamos a utilizar En una bomba Lo agregamos A una botella Plástica Aquí tenemos 20 litros De agua Y estamos Aplicando 200 gramos De bauberia Siempre Usen el colador Para que no Vayan a tatear Su bombilla Con el arroz Si pueden poner Un pañito De tela Acá Es mejor La estrategia De bioinsumo Parte del campo Inicia en el campo Porque son cepas Nativas Y cepas Que son Traídas De las parcelas Donde Los profesionales Del campo Han logrado Ver El efecto Que tienen Estos microorganismos En las diferentes Plagas O en las diferentes Acciones Que tienen En la planta Entonces se puede Producir a nivel De campo Pero no Todos los bioinsumos Solo los bioinsumos Como los microorganismos De montaña Son muy muy fácil De reproducir Y pueden hacer Sus propios Fertilizantes De los productores Las micorrisas Un microorganismo Que es muy fácil Pueden adoptar La producción De nuestros productores Pero ya Los hongos Como bauberia Como tricoderma Necesitan un poco Más de condiciones De temperatura Controlar temperatura Controlar humedad Para que los hongos No se mueran Y también Medidas de asepsia Para que no se contaminen Porque fácilmente Se pueden contaminar Con hongos O bacterias Del ambiente Entonces Si se puede Producir Con nuestros materiales Con nuestros insumos O con materiales Que tenemos disponibles En nuestra finca Pero no toda la gama De bioinsumos Sino los que presten Las condiciones O que puedan soportar Las condiciones Que tenemos en las fincas Con nuestros productores Estamos Contribuyendo A una agricultura Cada vez más sana A obtener productos Cada vez De una mejor calidad ¿Verdad? Que no vayan A dañar mucho La salud De las personas Ese es uno De los beneficios Más importantes Del bioinsumo Pero también Logramos controlar Plagas y enfermedades Sin el uso Excesivo De químicos ¿Verdad? Y podríamos Con un buen plan De uso de bioinsumos Reducir los costos De producción En nuestro cultivo Los bioinsumos Son una estrategia Que viene implementando El buen gobierno Del frente sandinista Esto como una alternativa Del buen manejo De cultivo De plantas En plátano Agradecemos Su fiel sintonía En su programa Desde el campo Igualmente Los invitamos A que nos sigan En nuestras diferentes Plataformas Aparecemos Como canal parlamentario En youtube Facebook X Y twitter ¡Gracias!